Seguimos con más del recuento del 2023, vamos a hablar ahora de Britney Spears porque publicó el pasado 26 de octubre su autobiografía La Mujer que Soy. En el libro Spears relata su vida personal y profesional incluyendo su tutela legal que duró 13 años. La Mujer que Soy es un testimonio de la lucha de una mujer por recuperar su libertad y es una historia de esperanza y superación que resonará en el corazón de todos los que lo lean. Algunos personajes como Justin Timberlake ha sido duramente criticado por cómo Britney lo retrata en sus memorias. ¿Creen ustedes, o más bien tú y Wendy, que crees que esto fue justo después de tanto tiempo que nombrara a Justin, a Cristina, Madonna, tantos artistas? Pues es que la verdad que cuando saliera la hora, sí que la verdad a la luz, no iba a importar el tiempo, sino lo que iba a generar, la acción, lo que iba a generar. Entonces sí generó mucha controversia, yo sé que tú leíste el libro, ya lo terminaste por cierto. O sea, gracias a Andy The Dog por regalarme el libro. Sí, ya estaba ahí de que llegó Andy. Tengo el libro, Britney, ¿por qué pasa? Me lo hago lo que no. Sí, la verdad que fueron cosas muy reveladoras, pero todo llega a su tiempo y esto fue ahora el tiempo cuando Britney decidió hablar. Así que te apoyamos, chiquita, en todo lo que haces y que no baile con cuchillos ya. No, y que por favor, es que lo que yo siempre le digo, agüita micelara en los ojos, manita, para cuando haga los videos. Agüita de Smoky, ay, se quedó atrás. No, pero aquí abajo, no, agüita micelara. 2023 fue un año de resurgimiento en la música electrónica porque hasta en el urbano lo hemos podido ver, como el house se ha apoderado de la música. Y qué gran canción para empezar un fin de semana locochón como es. Así es, mi Wendy. Ahora vamos con la cantante norteamericana, literalmente conocida como Katy Perry. Literalmente se descongeló. Se descongeló, ella siempre se descongela en su icónico tema, All I Want For Christmas Is You. Y en el video se observa a la maraya así congelada y otras cinco personas vestidas con disfraces de Halloween, con secadoras en mano, derriten el bloque de hielo una vez que lo logran. Pues la maraya lo rompe y canta, It's me. Qué bonita. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Todo esto en alusión que estuvo congelada desde la Navidad pasada y ahora es libre para celebrar y cantar su famoso tema como todos los años lo disfrutamos. Es nuestra icónica de la Navidad. Así es, y aparte me gusta porque el año pasado, un día, en cuanto acaba Halloween el 31 de octubre, el 1 de noviembre saca el video y el año pasado ella estaba así en una bicicleta y de la nada llena Santa Claus. Ahora la derritieron y me encanta esto porque ella dice... Es una gran simbología, ¿eh? Sí, y ahí se me va, yo soy la reina de Navidad y facturo, año con año. Y que literalmente es descongelar la música de la Maraya justo en esta época. Oigan.